No importa quién sea, diga que usted, si ha hecho alguna vez, una aventura es más divertida, si huele a pedido. Si te invito a una copa y me acerco a tu otra, si te prometo, me siento algo que no es tu mío, que iría a ser esta noche, te cerros con mi coche, sepa de los libros y alegres que no sé, si te parto el respeto y el poco a tu alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a mi dulce de certeza. Deja,'sa, me aprecia, si te parezca su mente, no existe el derecho a mi dulce de certeza. La aventura es más divertida si vuelve a perdido Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te pongo un besito, algo que no es conmigo ¿Qué dirías si esta noche ya se busco en mi coche? Si paro en los filhos y en reglas que gozas Si te pago el respeto y el orgullo al alcohol Si levanto tu espalda, me agresa el derecho a medir tu sensatez Le muevo tu cuerpo Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente Si te pongo un besito, algo que no es tan indecente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!